Que te llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tu entristeces Yo quiero que la bondudad se llene a llorar Dejemos por el amor hasta la muerte Y si los muertos aman después de muertos amados Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejarme caer Cuando llanto que llorarte de tu tristeza Que cuando se entere mi tu piel Si tu mueres primero es tu promesa Es vivir en la historia de nuestro amor Cuando la hermana me cita mi sentimiento Y así, y así dicen Tadeo y Leslie Que forever and forever Van a estar juntos Si tu mueres primero es tu Yo te prometo Es vivir en la historia de nuestro amor Y cuando la hermana me cita mi sentimiento Yo te convertiré con sangre Y te pasan en el corazón